Camarito Records, con los extraños cadetes, la rodita de No Vuelvo a Amar, que también le pegamos la romantiqueada. ¡Dice, compadre! No vuelvo a amar Con tan profundo anhelo Ni a cautivar Mi vida en las pasiones, no vuelvo a amar A tan crueles corazones No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Porque el amor Es grave pasajero Que donde anida Entorpece al pensamiento No vuelvo a amar Y a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Porque el amor Es grave pasajero Es grave pasajero Gritele, pariente Y a sentir lo que ahora siento No vuelvo a amar Jamás, jamás, jamás Saludos para toda la raza Que me firma el Metro Vlog Para la gente de Culiacán Que ya casi vamos para allá Estoy con mis camaradas aquí Los extraños cadetes Y no vuelvo a amar ¿Para qué? Jamás, jamás, jamás Teniendo récords Estamos al millón No se nos da No se nos da No se nos da Gracias.